Hola buenas tardes mi nombre es Andy Reyes, este 2011 Chevy Avalanche viene equipado por un motor 5.3 litros, no solo eso es Vortex, no solo eso tiene el equipo de 4x4 que es magnífico para la off-road que usted necesita. Flex Fuel te ayuda a salvar el gas con cada milla. Esta Chevy viene equipada con 10 puntos electrónicos que hace el asiento que siente usted más confortable. Una de las otras cosas que este camioneta tiene es que viene equipada con ventanas y espejos electrónicos. Aquí están los controles de 4x4. Este botón que hay aquí controla la iluminación de la dashboard de su camioneta. Aquí está el control de las luces exteriores de la camioneta que tiene cuatro niveles. Otro equipaje que viene con esta camioneta es el equipaje o el programa de All-Star. Este vehículo también viene con un tema coco. El interior está cubierto con piel negra, no solo de eso viene el compartimento para los vasos, no solo de eso también puede controlar lo que es el estéreo y el control de AC desde su dash por aquí. La Chevy no nomás está equipada en un cargo, sino lo que tiene es que tiene un camper que es totalmente revolucionado para poderse mover a su medida y poder quitarse como usted quiera. Como usted puede ver, la troca corre simplemente por el patio. Me dice, tú provocas mi instinto animal, me come a besos. Me dice, Diego, tú me sacas de ese lado más perverso. Ella a ti te dijo que yo soy su amigo, dice que te ama, pero va conmigo. Tú le compras ropa y ella se la quito. Y le compraste un iPhone para hablar conmigo. Ella me manda fotos, ¿qué pa' qué te digo? Ella me hace cosas, ¿qué pa' qué te explico? Ella me dice, papi, contigo es distinto. Ella me manda un texto y la pasa muy rico. Ella me dice que es mala, por eso me llama, me dice lo que quiere.